hola bienvenido cómo estás espero que estés muy bien mi nombre es Cici y les agradezco su tiempo por estar aquí bueno hoy vamos a hablar no solamente cómo te puedes ver más joven sino cómo te puedes sentir más saludable toda la belleza debe empezar por adentro y quiero darte algunos tips que te pueden ayudar algunas sugerencias y espero que la sigas y obviamente pues que te sientas mejor bueno la número uno que yo creo que es la más importante es tomar agua toma agua a veces tomamos refrescos y decimos ya tome agua no el refresco no cuenta porque está lleno de azúcar y no es bueno para ti sale no refresco agua agua a veces por ejemplo yo cuando tuve el tiempo de la quimo no tomaba agua porque no hacía nada sólo estaba sentada o dormida pero fíjate que me di cuenta que mi piel se empezó a marchitar me di cuenta que mi piel me empezó a salir mucho paño y me di cuenta que empezó a salir acné bueno aparte de que me quedé pues pelona verdad toda mi piel se empezó a hacer como una una pasita se empezó a hacer muy seca entonces lo primero fue empezar con jugos y claro tomar agua tenemos el brócoli todo lo que tenga de hoja verde oscura es buenísimo para ti contienen vitaminas minerales y mucha fibra cuando tienes problemas para ir al baño y dices estoy constipada los vegetales te ayudan mucho hacer ese trabajo tan difícil que es para ti hay muchos vegetales que no conocemos hay muchos que decimos hay que es verdad todos estos vegetales que a veces no conoces no queremos cocinarlos porque no sabemos exactamente qué es todos estos vegetales te ayudan mucho también porque tienen mucha fibra ayudan para tus intestinos para tener mejor digestión y claro te ayudan para tus intestinos el clásico cat en inglés entonces esto te ayuda mucho también sale otra cosa que te sirve mucho pues es esto que se llama el apio el apio lo que se hace como se toma contiene mucha fibra tiene mucha agua y tiene vitaminas claro entonces lo que vas a hacer con el apio es que en la mañana lo primero que vas a hacer cuando te levantes pones el extractor o tu licuadora echas tu apio y lo mueles bien 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 con agua lo puedes colar como tú quieras o te comes la fibra y también te ayuda pero eso es lo primero que debes tomar cuando te levantas si no tienes esto puedes tomar un vaso de agua con limón y también te ayuda sale tenemos también aquí a esta esta es col entonces la col hay morada y hay verde esta se puede nada más sazonar tantito con tantito aceite de coco y con eso tantita sal y pimienta y se come y es bien rica a veces no queremos probar esto porque hacemos como sabe pero sabe bien rico inténtalo y todo esto no solamente tiene minerales también tiene la fibra y también te ayuda para la buena digestión que muchas veces cuando no eres tan chiquita como yo a veces tenemos problemas con la digestión sale bueno otra cosa hablando de aceites buenos para tu piel sería el aguacate el aguacate lo que contiene son muchos aceites pero aceites muy buenos y te ayudan mucho para tu piel otra cosa es las nueces hay unas nueces se llama walnuts en inglés y son son duras como las que traen las ardillas y cuando lo abres adentro tiene como si fuera un cerebro esos son muy buenísimos y yo te invito a probarlas y tener siempre muchos tipos de semillas como son pistachos nueces todo eso cacahuates son muy buenos nada más ten mucho cuidado en que no tengan mucha sal o de preferencia que no tengan salado el pescado es una buena fuente de omega 3 y también es muy bueno para ti sólo asegúrate que el pescado pues sea pues fresco y asegúrate que sea un buen pescado verdad porque sabemos que algunos pescados que están en unas granjas y no son muy buenos así que asegúrate que donde venga ese pescadito el green tea o el té verde yo creo que sería algo saludable para ti porque tiene muchos antioxidantes otros vegetales son el chile campana el chile campana rojo el chile campana amarillo son muy buenos porque tienen beta caretones y pues sabemos que la vitamina también te ayuda mucho en tu piel hay muchos más otro aceite que yo te invito a que me gustaría que tuvieras es el aceite de coco y el aceite de coco es muy bueno nada más cuando lo consumas pues no ocupes de más nada más la cantidad que tú vayas a ocupar y tampoco acuérdate que todos tenemos que tener mucho respeto en las cantidades no en esto si puedes comer mucho pero en tipos de aceites en cosas así si son buenos pero siempre tener mucho cuidado en las cantidades que tú también consumas y pues cuidado también con la sal hay muchos tipos de sal hay sal aunque tú no lo creas que son más saladas que otras sales entonces donde te voy a hacer un vídeo de tipo de sales que son diferentes las sales diferente a veces vas a la tienda y dices porque esta sal es más cara mejor agarro esta porque es mejor es diferente a veces muchas de las sales lo que traen son muchos minerales el aceite del calanchoe porque obviamente pues más que nada yo hablo mucho de esa planta porque yo desde que son bebés yo las planto yo la crezco crecen hermosas y yo las ocupo para muchas cosas entonces no solamente para tinturas no solamente para aceites no solamente para el cabello yo lo hago así en el aceite y este aceite es bueno el calancho es bueno sabemos que es bueno porque es antioxidante también te ayuda para tipos de inflamación y tiene millones de cosas que ustedes pueden ver los vídeos de tantas cosas que sirven los calanchos aquí te traigo otro tipo de aceite este aceite no sé si lo vas a poder ver bien pero tiene romero verdad esto está en maceración pero te lo traje para que lo veas entonces hay otros aceites que hago también que son de carrot o zanahoria aquí están y huele bien rico bueno es algo que que me gustó intentar hacer este tiene tiene naranja este tiene naranja entonces porque la naranja también tiene un tipo de aceite que está en la cáscara y también se puede extraer hay muchas cosas que se pueden hacer con todo lo que dios nos ha dado en la tierra nada más hay que ser curiosos y ver cómo sirven y aquí se me olvidó enseñarte que también una cosa que es muy buena para tu piel y para tu estómago y para tu cuerpo y para todo es la papa dulce aquí está esta papa dulce es conocida también como el camote o sweet potato hay algunas cosas que yo hice ahí de ser curiosa con estos tipos de aceite ya sea el de romero ya sea el de calanchoe ya sea en cremas o así para que tus labios no estén tan resecos a veces tenemos esos pellejitos que como duelen entonces también hice esto todo esto lo puedes ver aquí en la caja de descripción que está aquí abajo y me encantaría que entraras y verás lo que yo he creado para ti y todo lo que yo hice desde tierra que yo cultive todas estas cosas pues no tienen pesticidas son orgánicas y espero que te agraden a ti para tu piel y acuérdate no es tanto para que te veas joven es más que nada para que estés saludable de parte de la familia calanchoe monarque y yo sí sí te agradezco tu tiempo y espero que pruebes todo lo que te estoy enseñando y que tengas un excelente día muchas gracias y y y y y y y y